Saludos terapeutas de masaje, les habla Luis Roldán con otro video dando consejos sobre la licencia y sobre la reválida de masaje. Una de las preguntas más populares es ¿ya me gradué? ¿ya estoy listo? ¿Donde solicito la reválida de masaje? Pues este video lo voy a utilizar para explicarles lo fácil que es solicitar la licencia y solicitar la reválida. Primero que nada, antes de todo tenemos que estar seguros que ya pasamos el año completo de terapeutas de masaje en cualquier institución aprobada. Tener mil horas de masaje y tener la transcripción de crédito sellada y oficial, la cual tu vas a decirle a tu institución que envíe directamente a la FSMTV para que la FSMTV investigue y puede entonces abrir un caso o abrir la ventana para que puedas tomar el examen. Teniendo esto, tu rápido vas a ir a Google. Google, el que todo lo sabe, van entonces a buscar la FSMTV y van a hacer una búsqueda. Luego de hacer la búsqueda va a aparecer esta lista como la que están observando y vamos a hacer un clic a FSMTV Home o a Emlets Application. Esta vez vamos a utilizar la parte más larga, la FSMTV. Va a aparecer una página como la que están viendo. Vamos aquí a la ventanita donde dice Menú y va a aparecer una lista. Esta lista van a escoger Emlets que es el nombre de la reválida. Va a aparecer otra lista más donde va a decir los requerimientos de la aplicación, tomando el examen, el contenido del examen. Ustedes van a buscar la aplicación, proceso de aplicación. Luego de darle clic ahí, va a aparecer proceso de aplicación. Van, aquí ellos te presentan unos procesos, si quieres leerlos los puedes hacer, pero vamos al grano. Vamos al clic donde dice Apply for the Emlets. Luego buscan donde dice Online Application y le dan clic aquí. Cuando esté listo, le dan Start Application y va a aparecer la información donde tienes que llenar, que dice Información de aplicante, tu dirección. Aquí tienes que tomarlo bien en serio. Tienes que verificar tus identificaciones y vas a poner tu nombre, tu segundo nombre y tus apellidos claros. Aquí no puedes fallar. ¿Por qué? Porque si hay una mala letra o está mal escrito el nombre, cuando llegues a la hora de tomar el examen, no te lo van a permitir. Así que bien pendiente al nombre. Luego de tener toda la información llena, ustedes le van a dar siguiente y automáticamente le llega la aplicación a la FSMTV. Claro está, tienes que pagar por la reválida. Luego de pagar por la reválida, en algunos, no sé, una semana o dos semanas, luego de que la FSMTV haga la investigación de que tienes entonces las mil horas, como dijiste, y tienes los estudios, te van a enviar una carta como esta, email, por email. Aquí va a estar tu nombre, va a estar los 90 días que te dan para poder tomar el examen y te van a dar entonces el número de candidato. No solamente te dan algunos procesos y políticas, también la carta incluye incluye temas de los que se van a estar, este en donde se van a estar hablando en la reválida y también te van entonces a poner texto de referencia o algunos libros que puedes utilizar para poder repasar. Que en otros videos que vamos a estar haciendo voy a hablar de eso también, pero no esta vez. volviendo a la página principal, volviendo a la página principal, van a estar verificando el nombre. Como sale aquí es como va a estar allá en las oficinas de la FSMTV. Asegúrate de que esté completo, palabra por palabra. Asegúrate mil veces si es necesario. porque si no está bien y no está igual en los dos ID que tienes que traer, no te van a permitir tomar el examen. Bueno, yo creo que así de sencillo podemos hacer nosotros la solicitud de la reválida de masaje. Si tienes alguna pregunta me puedes enviar a mi email masajerroldan.com o hacer un comentario en este video y con mucho gusto estaré ayudándolas en cualquier pregunta. Eso sería todo. Hasta luego. Gracias. Gracias.